Solo una vez más Puede hablar de amor y contar las penas que hay en mi corazón Todo esto es la música que rodea tu cuerpo Solo este momento me llena de felicidad Todo esto es la música que llevo tan dentro de mí El recuerdo para ser sincero es por ti Pienso que fui yo la culpa pero tú te fuiste sin decir adiós Solo entre los dos el odio y el amor existen en nuestro corazón Todo esto es la música que rodea tu cuerpo Solo este momento me llena de felicidad Todo esto es la música que llevo tan dentro de mí El recuerdo para ser sincero Todo lo bueno y malo de la vida Tiene sentido con la música Música es alegría También melancolía Patarmonía Patarmonía y sueños Y el sabor de tus besos Todo esto es la música que rodea tu cuerpo Solo este momento me llena de felicidad Todo esto es la música que rodea tu cuerpo Todo esto es la música que llevo tan dentro de mí El recuerdo para ser sincero Es por ti, es por ti Su hermano Con la música que rodea tu cuerpo Teiga La música que rodea tu cuerpo CC por Antarctica Films Argentina